Chaco Mi alforjita es cargada de ilusiones y sueños Señores yo traigo las coplas de las mejores que tengo Mi nombre es Almiro Cuellar y es mi orgullo, mi orgullo ser Chaco Yo soy del Chaco, señor, donde retoza el vahual Aquí se endulza la vida con el mito y sañar Arena y polvo, mi andar, Chaco adentro montarás Miro el asambejo un grito y el nariz como se va Se quebra, chopa el dolor, vivo duro bajo el sol Yo no la siento a la pena con ella me hice cantor Sin fronteras ni cantar llevo el Chaco donde voy Como el aso del puestero y el chaqueño soy señor Mi destino es campeador, te confío como el Chaca Solo apuesto a mi caballo cuando yo quiero ganar Para la muerte soy tardón, fácil no me ha de llevar Cuando me corta la vida más lindo vuelvo a brotar Porcon y barro es mi hogar, en el techo no es el flor Aquí se asombría mi vida, siento orgullo de quien soy Sin fronteras ni cantar llevo el Chaco donde voy Como el aso del puestero y el chaqueño soy señor Sigue la Chacarera para los bailarines Yo siento una pena que el bajo ha cambiado Se han volado la senda por donde yo andaba Se ha secado la aguada donde yo andaba Se cayó el quebracho que sombra me daba El rostro muy triste del hombre curtido Busca su caballo la huella perdido Vamos mi caballo al monte a correr Yo quiero en la mano a vidas otra vez A ver, trinta no vas A ver, trinta no vas A ver, trinta no vas Ha quedado la marca colgada en corral Estrellando hierro al contento el vaguar Miro el guardapatio, recuerdo mi tata Montar en su caballo mi infanceta zanca Se escucha en la noche su llanta a llorar Un vio limpia a muerte en el alba a robar Vamos mi caballo al monte a correr Yo quiero en la mano a vidas otra vez Para todo el Chaco Para cantar chaqueñamente Alcanza con mi voz sencilla y fuerte Como el sol sale alegremente Dedique su canción al árbol verde Credo esa bola del camino Tiene el mismo color el canto mío Voy a cantar como se debe Con todo el corazón chaqueñamente Con todo el corazón chaqueñamente En el pico mayor Oh, plero soy sencillamente En todo por amor de pura suerte Vengo a cantar como se debe Tengo el cantar de la charata Arranco mi dolor por la garganta Voy a cantar como se debe Con todo el corazón chaqueñamente Cuatrero, 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 señores A ver dónde están esos cuatreros En el lomo de la noche anda campeando el cuatrero Y se esconde de la luna Y se esconde de la luna bajo la ala de sombrero Volar picadas del cielo Repunte, estrella y lucero Si a alguno se le desmala Sus hívidas como un perro Se le amaga la vaguada Al silencio le hace luz Y lloran los guardamontes colgados de la cruz del sur Anda apostando a la suerte Desallándolo al destino Tal vez lo encuentre la muerte Galopando algún camino Aproco un poco la cinta y lo acomoda la perro Habido de mote y quesillo en la alforja del cuatrero En lo profundo del monte tiene su lazo escondido Para enlazar a las penas Y échelas al olvido Su caminar solitario lo está llevando al infierno Y un puñal entre los dientes para corretearlo al miedo Anda apostando a la suerte Sabiéndolo al destino Tal vez lo encuentre la muerte Galopando algún camino Sigue la chacarera, sigue la chacarera Pa' los bailarines Es momento de ir a correr El ganado rumbo al correr Ya me voy a cortar La huella de algún vaguado Con mi caballo ensillao Y mi lazo para enlazar Conte adentro me voy Con ganas de repuntar Se quiere la huella, se quiere la huella En el agua del ganado está Y se quiere de parramar Hoy no me han de pasar Los perros le voy a echar Voy a arisco bravo animal En el monte se esconderá Y yo me voy a cambiar la huella Y la trasera Seguile, seguile la huella hermano querido Mi caballo y mi encampiador Voy ligero para huellar De medio al monte al correr La huella ya no ha de perder Ya cerquita voy del vaguado Mi colecto me cubrirá No me voy a achicar Si en pina tengo que pechar Seguile la huella El patero en mis manos va Ya las patas le voy a echar El arisco esta vez Se me lo ve capaz Derrotado y el animal Me grito cuando callo En aquel chaparra La huella y bájate dos